Estamos hablando de un conjunto de sectores desde donde se realizan actividades laborales que están deslocalizadas, es decir, que se realizan desde un lugar de trabajo para el mundo entero. Y en ese sentido, la principal es las tecnologías de la información, pero hay muchos otros servicios, servicios de comercialización, servicios incluso también de lo que está vinculado con el entretenimiento. Es un sector dinámico que está creciendo y que genera nuevos desafíos para el mundo del trabajo. El informe habla de eso, efectivamente, de que hay un crecimiento, un dinamismo importante. Una fuerte diversidad según los subsectores, las tecnologías de la información, como ustedes saben, generan niveles de remuneración más elevados, pero otros como la atención comercial, ya son los call centers famosos, son niveles de remuneración más bajos. Hay una brecha de género, particularmente, como sabemos, y también en el sector de los servicios globales ocurre, los puestos de trabajo de mayor remuneración son masculinizados y los de menor remuneración son feminizados. Ese es un desafío importante que tiene el mercado laboral uruguayo que tenemos que seguir trabajando para resolverlo. ¿Se manejaba también que empresas, por ejemplo, Estados Unidos, ahora hacen el contrato directo y no toman en cuenta las empresas que están acá en el Uruguay? ¿Eso preocupa? Es parte de la dinámica mundial. Eso no pasa en Uruguay solamente, pasa en el mundo entero. Por ejemplo, las empresas empiezan a tener la capacidad de llegar al trabajador con independencia de las fronteras. Y ese es un gran desafío desde el punto de vista regulatorio, lo que implica para cada país generar reglas de juego que, por un lado, no impidan que se radiquen inversiones de este tipo en cada uno de los países, pero que al mismo tiempo generen normas que amparen los derechos de los trabajadores. Con el agregado de complejidad de que las regulaciones son diferenciales según los países. Hay países que tienen ciertas normas de seguridad social, de cobertura de riesgo, etc. Y otros que tienen otras. Entonces, ¿cómo compatibilizas eso para asegurar que un trabajador, independientemente del lugar donde esté, que, por ejemplo, en Uruguay, trabajando para una empresa de otro país, tenga las coberturas y las protecciones que corresponden? ¿Eso puede quedar de alguna manera que el trabajador desde Uruguay no esté cubierto con las reglamentaciones laborales? Sí, porque también se hablaba de un tema de competitividad que buscan las empresas y a una mayor regularidad la competitividad y el precio baja, ¿no? Exactamente. Esa es la gran tensión. Puede ser, efectivamente, que haya personas que realizan trabajos para empresas en el exterior y que no estén cubiertas porque no aportan en el país, porque la empresa no está registrada en Uruguay y por lo tanto no hace aportes en el país. Y eso repercute, más allá de que muchas veces ese trabajador se registra él como unipersonal y hace sus aportes y tiene algunas coberturas. Pero puede no hacerlo y pasa por debajo del radar. Por otro lado, los países todos competimos por la erradicación de inversiones de empresas vinculadas a los servicios globales. Entonces ahí tenemos una tensión fuerte entre la carrera por competir por la erradicación de empresas y al mismo tiempo las exigencias, o mejor dicho, la obligación que tenemos de garantizar los derechos de los trabajadores independientemente del tipo de relación laboral que tengan. ¿Hay leyes? ¿Hay proyectos de iniciativas del gobierno? Hay leyes. Está la ley de teletrabajo, que justamente es una pieza fundamental. Y hemos enviado al Parlamento, esperemos que se apruebe rápidamente, una ley que garantiza los derechos de los trabajadores por plataformas. Es decir, aquellos trabajadores que tienen vínculos laborales con empresas que se contactan a través de esta plataforma. La ONAP se movilizó en la pasada jornada y reclaman por la pérdida de poder adquisitivo y ese 3% que se le otorgó a mediados de año quede como un aumento definitivo a partir de enero de 2023. ¿Es fiable esta propuesta? Es un planteo que ONAP está haciendo. Lo que puedo decir es que con respecto a lo que suponen las prestaciones en el sector de los pasivos, ya está definida nuevamente la canasta de fin de año para las jubilaciones mínimas, es decir, un número de 180.000 jubilados y pensionistas que reciben esa canasta de manera anual. Que ONAP me ha pedido una reunión para trasladarme seguramente este y otros planteos. Los vamos a recibir el martes próximo y bueno, allí conversaremos con ellos. ¿Pero es viable esa propuesta o usted cree que no? Bueno, a ver, yo creo que son cosas que hay que analizar. Está claro que el aumento de julio fue a cuenta del aumento de fin de año y eso es lo que hoy está vigente en materia jurídica. Ministro, Ramón Luis indicó que en el 2043 con la reforma plena las jubilaciones de ese momento van a ser más bajas que las actuales. Usted indicó que si bien se corre la edad de retiro, eso no va a ser así. ¿Por qué hizo lecturas totalmente opuestas sobre un tema tan delicado? Y bueno, hay que preguntarle a Ruiz. Nosotros tenemos los análisis y las evaluaciones del equipo que elaboró el proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Y yo le digo la verdad, yo vi ese cuadro que presentaron ayer en el Parlamento y me parece que tiene errores evidentes. Yo lo que vuelvo a repetir es, va a haber un cambio en la edad de retiro de aquí a 15 años para adelante porque recién va a alcanzar a los que hoy tienen menos de 50 años y va a ser gradual aún para los menores de 50 años, pero no va a haber caída en las remuneraciones jubilatorias. Ese es un objetivo que el gobierno se planteó y que se traduce en la normativa que está presentada. Cada uno tiene el derecho de hacer los cálculos que quiera, pero los números no mienten, mienten los que los escriben, los que los analizan. En el gobierno se va a presentar... Un contador que no es de mi cuadro, pero que lo dijo en su momento. Ahora, ¿el gobierno va a presentar algún informe técnico para contrarrestar ese informe que presentaron? No, 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 está presentado, los informes y los cálculos están hechos desde hace mucho tiempo, han sido ajustados, simplemente nosotros defendemos lo que asegura efectivamente a la edad de retiro que va a existir en el futuro, las tasas de reemplazo son similares o mayores. En los niveles de menores jubilaciones, por la idea del complemento solidario, va a haber mejoras, por lo tanto, en el 50% de jubilaciones más bajas, es seguro que van a ser por lo menos iguales y es muy probable que en muchos casos sean mejores que las actuales en términos comparados de aquí a aquel momento. Y las que están por encima no van a perder en lo que significa el monto. Sí que se van a jubilar más tarde, eso de hecho es una realidad. Entonces, si uno compara el momento en que tiene causal jubilatoria una persona hoy a los 60 con la que va a tener causal jubilatoria a los 65 dentro de unos años, el monto jubilatorio no debe ser menor en la enorme mayoría de los casos. Siempre puede haber trayectorias laborales individuales que generen diferencias, obviamente, porque cada vida laboral es una vida distinta. Sí.